esas vacas. Bueno, de verdad María Antonia, que me encantaría tener todo el tiempo, nos encantaría tener todo el tiempo para hablar con usted, porque, largo y tendido, porque sé que tiene mucha vida, que contarnos muchas historias, pero yo a mí me gustaría centrarme en usted. ¿En quién es María Antonia? Sí, pero claro, María Antonia era la niñita que sobresalía en la escuela, y luego empecé a hacer bachiller libre, porque mi madre no tenía dinero para mandarme a León, pero yo iba un mes o mes y medio, y trasnochando, copiaba todos los programas y todas las lecturas que habían dado. ¿Primero se casó y luego estudia la carrera o al contrario? No, primero hice la carrera, claro. Pero se casó a los 19 años. Sí, pero hay que estudiar el bachiller, había un bachiller, y entonces cuando estaba yo en el cuarto de bachiller, le dijo el maestro del pueblo, mira, tu hija se puede hacer maestra, que yo tenía tías y tíos maestros, dice, porque ahora hay un plan provisional que con cuatro años se hace maestra. Y entonces yo, para no hacer gastos a mi madre, pues de esas otras señoritas que veraneaban también en otras de las viviendas de casa, ella era licenciada y me daba unas clases en el verano. Y esa era la gasolina que tenía para todo el invierno. Bueno, María Antonia, sí me gustaría, ya centrándonos en esta última época, la más reciente, con los 80 años. Sí, porque fui a la universidad. Siempre soñaba. ¿Quién le animó para poderlo hacer? Sí, un nieto que tengo en casa, que tiene tres carreras, que es un fenómeno. Y luego me dirás que vaya a políticas cuando termine esta. Y resulta que yo, mi ilusión, fue a la universidad, pero no podía. Casada a los 19 años, tuve familia numerosa, la escuela a 40 años, imposible. Y un hermano que era médico me decía, mira, prepárate libre. Digo, mira, con toda esta gente y lo que tengo aquí, no podía. Bueno, total, que ya en Madrid yo escribía libros, publicaba libros para ayudar a la iglesia del pueblo de mi marido. Y después a otra iglesia, que es donde nació mi madre. Y claro, pues iba y venía a los archivos y dice al nieto, abuela, esto se acabó. Vas a ir a la universidad. Digo, sí, ahora pues me hice mayor y se van a reír de mí. Iré con los mayores. Eso no es académico. Tú tienes que ir con los jóvenes y vas a hacer la carrera de antropología. Y eso fue, me matriculó. Y como fui, y si lo entendía y me gustaba, pues me quedé. Y por eso yo hice a prisa, a prisa, porque no había que lo sacar en tres cursos, ¿eh? Lo sacó en tres cursos. ¿A curso por año lo sacaba? Eran muchas asignaturas. Y entonces, pues bueno, había que sacarlo. Y ahora yo, pues ahora voy al doctorado. Mira, a ver qué es eso. Tanto que os quejáis de los doctorados, voy al doctorado a conocer el doctorado. ¿Y con los alumnos qué tal? ¿Se va con ellos de portos y capas? Una preciosidad, una preciosidad. No, porque ellos me decían madrecita. Digo, no me digáis madrecita. Que sois de la edad de mis nietos. Decidme abuela. Mira, me encantaba. Y cuando yo iba a llamar al secretario, María Antonia Domínguez, para preguntar algo. La abuela. Y dice, ¿la abuela? Ay, la abuela. Pero si os saqué un lujo. Pero va a... Déjame una cosa, yo es que tengo una duda. El profesor de la universidad aseguró que le trataba con otros ojos diferentes a los demás alumnos. Quiero decir, que a lo mejor... Sí. Que le exigía menos. Un poquito menos. O tenía otra relación diferente. No, menos no me exigían, porque había que saber los temas. Claro. Claro. Yo lo que pasa es que me ponía en el primer banco. Y copiaba todo lo que ellos decían. Según les explico, ta, 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 ta. A mucha, tenía esa rapidez. Y decían los alumnos, pero María Antonia, no sacas tanta energía. Y dije, la saco del Espíritu Santo de la religión de María. ¿Y eso qué es? Pues es un grupo, tal, explicar, tal. Bueno, energía y capacidad y capacidad mental. Sí. Porque hay mucha gente que incluso ya comiera, que estamos ahí intentando, jugando con el brain training, ¿verdad? Entrenando nuestra mente. Y usted, menuda memoria que tiene que tener, ¿eh? Claro, porque como no dejé de descansar, porque entre los bachilleros, la escuela, el investigar, escribir libros y todo eso, yo tenía una ventaja sobre los chicos. Ellos habían publicado libros y entonces, pues, pues esto siempre te da una soltura y si salía alguna cosa que no me gustaba, yo, uy, como un profesor, menuda tuve. María Antonia, me voy a levantar, compañeros. Sí. María Antonia, me dice que cuando estaba en la universidad, sus compañeros la llamaban abuelita. No, primero madrecita. Y luego abuela. Y luego abuela. Pero usted, ¿cuántos nietos tiene en realidad? Me vi bien doce. Doce nietos. Sí. ¿Y cuántos tenemos aquí con nosotros? Cinco. A ver, que entren los nietos de María Antonia, venga. Cinco de ellos. Venga, pasa por aquí. Hola, chicos. Eso es. Por aquí, por aquí. Un besito a la abuela, ¿no? ¿O qué? Así un besito fuerte. A ver, ¿quién es el mayor? Bueno, el más alto, claro. ¿Cómo te llamas? Un besito. Manuel. Manuel, sois todos hermanos, ¿verdad? Ponte por aquí. A ver, sí. Sois los cinco hermanos. Sí. ¿Qué tal es tu abuela? Cuéntame. Pues nos trata muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más admiras de tu abuela? Ángela, que siempre está preocupándose por nosotros. Bien el vestido. ¿Y os dice que estudiéis? Sí. ¿Qué os dice? A ver, sentaros, ¿os ayudo con los deberes? Cuando voy a su casa. A veces, cuando viene. ¿Con qué asignatura? Pues con la que no entendamos. ¿Verdad? Con cualquiera, que se atreva a todo. A verla, Peque. Ahí estás. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Ángela. Ángela. Vamos a ver. ¿Tú, cuando seas mayor, quieres ser como tu abuelita? ¿Eh? ¿Ha visto que se maquilla y se pone sus pendientes y qué guapa está? ¿Cuántos años tiene tu abuelita? No sé. No sé cuántos años. Tiene muchos años. Muchos, muchos. ¿Tú cuántos tienes? Seis. Seis añitos. Anda, ¿qué? ¿Se acuerda de usted cuando usted tenía seis añitos? Sí. ¿Eh? ¿A la edad de su nieta? Todo. Lo recuerdo todo. Pues eso, que estaba enferma de la vista, que tenía un pañuelato aquí. Yo no tuve niñez, porque como tenía esto todo rojo, todo lo de... Pues no me podía dar el sol. Claro. Y los médicos decían que no salga, que no coja polvo y que no podía jugar. Y no podía ir al recreo. Pero me tragaba, siempre que podía, los libros de la biblioteca. Madre mía. Todo. Es que son todos los hijos de Yolanda, que está aquí con nosotros también. Pero bueno, que ya está detrás de las cámaras. ¿Y a ti qué te ha pasado? Te han quitado el sitio, Emma. ¿Qué te ha pasado? Se ha caído. ¿Se ha caído? Madre mía, me duele lo que tiene. Aquí, en la carita, la peque. Tenemos que despedir el bloque. Este bloque tenemos que despedir a tu abuelita Ángela. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cómo? Tere. Tere. No. Ah, Tere, Tere. Esther. Habla abajo porque hay muchos niños durmiendo a estas horas. Esther, ¿qué hacemos? ¿Te gusta ser presentadora de televisión? ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué tal quieres? La tenemos que quitar a la peque. Tienes que apartarte para que la vayan desde ahí. Venga. Estamos aquí, estamos aquí. Ah, no, pues eso. ¿Despedimos a tu abuelita entonces? Decimos, abuelita, te quiero mucho, dile. Dile, te quiero mucho, abuelita. ¿Quién la quiere más, tú o yo? Ay, pobre Esther. María Antonia, tiene que estar muy contenta con las nietas y los nietos que tiene. Tengo dos ingenieros agrónomos, dos industriales. El que está con nosotros tiene tres carreras y otra que está en Irlanda, dos carreras. Pero, ¿ellos qué son? ¿Nietos o bisnietos? No, nietos, nietos, nietos. Ah, es que mi hija fue la última que nació y claro, por eso ya. Bueno, pues nada. Esther, ponte aquí, Emma. Y así es, vamos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias por haber estado con nosotros, de verdad, María Antonia, de todos. Irlanda, por supuesto, también. Y con Esther nos vamos a despedir entonces. Nos vamos, nos vamos a ir a publicidad. A ver, que me siento. Me deja sentar, espera, no te vayas, no te vayas. Eso es. Ponte aquí conmigo, ven. Ven, ven. Mira, nos vamos a ir a viajar por el mundo. El 31 de este mes nos vamos a viajar gracias al desafío Explora. ¿Te vienes conmigo? No. Ella se queda con su abuelita. Nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos. Y luego les contamos más sobre esta iniciativa solidaria. Que nos... Mua. 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 ¡Gracias!